Mamá, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Presente a ella. Federico. Buena, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. ¿Qué nos trae por aquí? No, déjame decirte, se creó esta semana una gran polémica y queremos hacer un aclarando a todo el país porque han crucificado al ministro de Educación, Roberto Fulcar, porque presentó una perrita con los nombres de las hermanas Mirabal. Que por cierto se aclaró que el nombre no se lo colocó Roberto Fulcar. Porque a Roberto Fulcar le tienen una campañita para joderlo. Ese señor no puede dar, Cristian Dichán, Emilio Ángeles, un paso para que lo quieran joder en todo lo que conciende a Roberto Fulcar. Porque le tiene una mala campaña, perdón, yo te lo doy este. Que le tiene una mala campaña para hacerlo saltar de Educación. Esos nombres se los puso a una fundación y él muy sanamente estaba al lado del presidente y ya quisieron hacer un show, un espectáculo con este Emilio. Fundamentalmente, la campaña contra el buen amigo Roberto Fulcar es una campaña antinegro. No perdonan que un hombre sin apellidos sonoros ni placenteros, sin alcurnia, sin abuelengo, haya realmente crecido tanto. Es un profesional de fuste, de talante. Quiero decir que el doctor Roberto Fulcar fue un imberbe, un jovencito cuando ya era viceministro de Educación con doña Milagro, que dejó un legado de transparencia y integridad en esa institución ya le ocupó esa posición. Pero aparte de eso, uno de los principales asesores de tesis del país se llama Roberto Fulcar. Hombre de fe, hombre leal, que comenzó un proyecto con el presidente Luis Abinader cuando nadie creía en Luis Abinader. Roberto Fulcar representa la autenticidad de un hombre de triunfo, de que cuando se quiere se puede, y sobre todo, un ejemplo de superación. Suena un aplauso para Roberto Fulcar. Bueno, ¿qué es lo importante que tenemos aquí hoy? Que la conocedora más grande de la materia canino y de animales en la República Dominicana, Marilyn Loy, va a decir si eso es una causa injusta, ya que ella ha dicho que todos los perritos que se mueran le pongan su nombre. Ojalá yo sí, que en todito le pongan a Marilyn o a la doctora Loy. Sí, pero eso es un orgullo. Pero si la misma hija, Minuta Vare, no encontró algo como un gesto bonito, porque ¿cuál es el problema? O sea, ojalá yo, mire, yo tengo 94 realinguitos que he recatado. Y la verdad es que la nobleza, la lealtad, la fidelidad que tienen los animalitos, ojalá nosotros, los humanos, tenerla. Ojalá nosotros. O sea, yo no le veo nada de mal, de que le hayan puesto a esos animalitos, Minerva, María Teresa, Minera, ¿cómo es la otra? María Teresa, sin patria. Que le hayan puesto patria. Hay cuidado mamá, si la acaban, porque se le confundió el nombre. Sí, porque la acaban. No, no, aquí acaban. Aquí, Carlos David, Carlito. Oye, está Carlos David. Los rastreros que no han logrado nada en la vida, que no le han dado un plato de comida a nadie en su vida, que no han logrado nada, son los mayores haters. Porque las redes sociales han venido a beneficiar, siempre y cuando le demos un buen uso. Por eso es satánico. Cualquier loco psicópata te escribe una vaina, entonces las prostitutas no podrán ponerle ninguno de esos nombres. Estoy segura que hay muchas personas, inclusive hasta presa, y todos los que tienen esos nombres. Entonces, porque es un animalito que es... Sí, sí. Pues estoy segura que sí, porque eso es... ¿Cuánta debe de haber? ¿Cuánta media Teresa tiene que haber ya? Que le pongan a todos los perros, a partir de este momento, le pongan el pachá. Y eso me tiene presente todos los días. El pachá, en la casa, el pachá. Mamá, muchas bendiciones. A todos los machitos que le pongan el pachá. Te amo mucho, Carlos David, bendiciones. Todo quedó claro, Federico, todo quedó claro para el ministro de Educación, la patria y el país. Bueno. Vamos.